por ahí se va a la playa y por acá se va hacia tortugas y hacia los condominios primer y segundo condominio está el letrero hacia la playa tortugas porque porque esta carretera es la antigua panamericana norte así que señores le hemos dado una muy buena caminata desde la panamericana norte estamos con frey fernández ha tenido muy buenos resultados y yo estoy rodeándome con los mejores aprendiendo de los mejores así que este acceso que ven acá a la mano derecha donde están los postes es algo que les voy a mostrar porque este acceso va hacia la panamericana norte este es el acceso principal por donde todos van a entrar por donde todos van a entrar como ustedes ven en la panamericana está el 0 más 00 y aquí está el 3 más 160 eso quiere decir que hay tres kilómetros más 160 metros de distancia desde el punto donde estoy parado desde la antigua panamericana norte hacia la panamericana hacia la panamericana no la real no donde todos van a lima o a chimbote acá están los postes van a ser plantados los postes acá a lo largo de los tres kilómetros a lo largo de los tres kilómetros están los postes para iluminar toda la entrada así que señores está interesante ya seguramente a la hora de regresar vamos a venir por acá hasta la panamericana y vamos a firmar todo el trayecto como lo hemos hecho a la avenida por el otro acceso el que ya está habilitado es donde todos entramos y salimos muy bien vamos a seguir firmando hasta los condominios hasta los condominios un saludo un saludo